Entrenamiento olfativo a Aromayoga para la salud emocional y mental de personas con estrés, trauma y alteraciones olfativas. El entrenamiento olfativo a Aromayoga es una práctica integrativa entre yoga, aromaterapia y otras técnicas afines, que tiene como finalidad equilibrar nuestro sistema nervioso autónomo, mejorar la gestión emocional y aumentar nuestra capacidad olfativa. ¿Por qué aromaterapia y yoga? Estas disciplinas, junto con otras similares como es Mindfulness, son grandes aliados en nuestra salud emocional y mental. Sus beneficios son producto de la neuroplasticidad, la capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar su reactividad ante un estímulo, modificando y adaptando nuestras respuestas psicosomáticas y comportamientos. Para que ésta se produzca, se necesita práctica constante y adaptada a cada individuo, con herramientas que trabajen de manera integral el cuerpo y la psique, como son la somática corporal, la respiración, la atención plena, etc. Combinar estas herramientas con aromaterapia es un tándem de lujo, ya que la inhalación de sustancias aromáticas ejerce un efecto directo en nuestro sistema límbico, nuestro cerebro emocional. Cuando inhalamos una sustancia, en 300 milisegundos, la percepción sensorial impacta en la amígdala, el lugar que gestiona nuestras emociones, y en el hipocampo, donde se almacenan las memorias. De manera secundaria y terciaria, influye en otras áreas del cerebro, como son la neocorteza, que gestiona la cognición, la ínsula o la corteza cingulada, que nos permiten desarrollar nuestro autoconocimiento. Es decir, gracias a los nuevos estudios sobre neurociencia, sabemos que las áreas del cerebro que se estimulan durante la olfación consciente son similares a las que gestionan nuestras emociones, memorias, cognición y sentido del yo. Por este motivo, las personas que pierden el olfato no solo sienten una carencia sensorial, sino que su vida emocional y mental se ve sesgada. Concepción Marí y su equipo señalan que las alteraciones olfativas pueden ser indicadoras de patología mental. En su artículo del 2023, se señala la importante relación que existe entre las alteraciones del olfato y algunas patologías psicológicas, como ansiedad o depresión, e incluso algunas patologías psiquiátricas. Otros autores también han señalado que aquellas personas que pierden el olfato o sienten una disminución en su capacidad, también desarrollan inseguridad y vulnerabilidad, frustración, aislamiento social y otras alteraciones del bienestar. El sentido del olfato nos aporta seguridad con el entorno, conexión con otros seres humanos y sensación de gozo y placer, configurando nuestro mapa emocional, por lo que perderlo constituye verdaderamente una discapacidad. Pero existe una puerta a la esperanza para aquellas personas con pérdida o disminución del olfato, ya que se sabe que el nervio olfatorio se puede regenerar, así como a las células basales del epitelio olfatorio altamente dañadas por infecciones víricas. Los métodos con mejores resultados para la regeneración olfativa son aquellos basados en el entrenamiento olfativo clásico que inició Hummel en el año 2009. Los estudios de Constantinidis en el 2016 apuntan a que la probabilidad de recuperar el olfato cuando la anosmia es post-infecciosa es del 71% con entrenamiento olfativo y del 37% sin él. Jiang en el 2019 nos habla de una probabilidad algo menor cuando la causa es post-traumática, de un 23%. No obstante, como indica Pieniak en el año 2022 en su artículo que revisa 13 años de investigación en entrenamiento olfativo, aún queda mucho por investigar acerca del potencial de esta metodología. Además, es interesante estudiar en qué medida ayudan las técnicas de respiración, meditación, somáticas, etcétera, en la recuperación del olfato y de qué modo, considerando el importante vínculo entre la neurociencia de la olfación y la psique, podemos adaptarlo a personas cuya dificultad sea la gestión emocional sin alteraciones olfativas evidentes. Entrenar el olfato debe ser divulgado como una herramienta útil tanto curativa como preventiva. Se sabe que es un sentido que comienza a disminuir considerablemente a partir de los 60 años, por lo que animar a los jóvenes a realizar sencillos ejercicios que estimulen este sentido es una fantástica herramienta anti-envejecimiento. En resumen, emociones, trauma y olfación son los objetivos del entrenamiento olfativo Aroma Yoga, con el que reorganizamos la red neuronal con nuevas estrategias adaptativas, ampliamos nuestro rango de tolerancia al estrés, mejoramos el reconocimiento de sensaciones corporales o somáticas y mentales antes de que se produzca la crisis y establecemos nuevas memorias vitales. Este tipo de práctica es ideal para las personas que busquen recuperación del olfato y gestión de las emociones asociadas a dicha situación, bienestar emocional cuando hay estrés, trauma, fobias, ansiedad, depresión, etc. a través de herramientas que utilizan de base la olfación consciente. Preventivo para los jóvenes que no estén en ninguno de los grupos anteriores. ¡Gracias! ¡Gracias!